Perreo a Fuegote Perreo a Fuegote Pitchi, peligro Todo es tan caliente, todo el mundo es tan caliente Con flow encendido activo las urinas Kazuki ya hay peligro reventando las bocinas Perreando a Fuegote y la nena con mis cotes Se lucen bailoteando y me piden que la azote Perreando a Fuegote Perreando a Fuegote Perreando a Fuegote Me piden que la azote Perreando a Fuegote Perreando a Fuegote Perreo a Fuegote Perreo a Fuegote ¡Suscríbete!